¡Petro! ¡Bandido! ¡El pueblo está ofendido! ¡Petro! ¡Bandido! ¡El pueblo está ofendido! ¡Petro! ¡Petro! ¡El pueblo está ofendido! Bueno, estoy marchando por este gobierno que quiere someternos a sus políticas de izquierda. Nosotros somos un país libre, donde queremos que este país sea soberano, que tenga sus libertades y por eso marchamos. ¡Petro! ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Petro! ¡Petro! ¡Bandido! Estoy marchando porque este gobierno nos quiere imponer sus petro-reformas. La reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral. La reforma a la salud nos vamos a retroceder a estilo cubano. ¿Qué es eso? Que aquí nos quiere estatizar, nos quiere volver nada. ¡Petro! 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 ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!